¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Por un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse Y hoy estamos en Hawái y por eso tengo puesta esta coronita Y estaremos en la casa de Obama Vamos a estar dando un tour por la que fue, creo que como 3 años El Winter White House de Obama Así que vamos a verla Una vez que estamos aquí adentro, miren qué bello este techito Tiene como unas flores y estas flores cuando yo era chiquitica yo las abría Y tenía miel adentro Algunos de ustedes lo hizo también Pero miren qué bella la piscina Y a mí me hace la ilusión como si fuera una laguna Da como esa impresión por todas las rocas y la vegetación Yo no sé si esto sería una buena idea Pero de aquí yo me podría lanzar al agua Es más, me contaron que estas rocas son volcánicas De esta casa lo que más, más me gusta es la vegetación Literalmente yo siento que estoy en el medio del bosque O en una montaña aquí de Hawái Me encanta Vamos Esta es la primera estructura que nos vamos a encontrar bajo techo una vez que salimos de la entrada Y es como el pequeño lugar para tener parrilladas, barbecue, quizás jugar a las cartas, no sé Pero esta área está chulísima, chulísima para pasar en familia Vamos a seguir por acá Miren qué hermosa es La piscina Aunque ustedes no sé si lo pueden apreciar Pero la piscina es hondísima Esos inflables que ven ahí los traje yo Porque sabía que me quería divertir muchísimo en esta piscina Venimos ahora para esta otra salita Hay varios como lugarcitos antes de entrar a la casa principal Miren qué chulo A mí me encanta este look como rústico Y aparte que está súper cómodo Miren qué chulo Y tenemos que recordar que en todos los asientos se sentó el presidente Obama Así que vamos a sentarnos nosotros también Lo que más me impresiona de esta casa es lo bien cuidada que está Los dueños se ven que toman mucho, mucho tiempo en su mantenimiento Y eso es muy importante No importa la casa que sea Vamos por acá Y aquí tenemos un área de piscina Como pueden ver hay un pequeño comedor informal de cuatro personas Y aquí tenemos una televisión Pues si queremos estar viendo algo Quizá videos musicales o un partido Pero a la misma vez no queremos salir de la piscina Está genial Y este pasillo largo, largo que ustedes ven acá Son todas las habitaciones que las vamos a ver en un rato Vamos a empezar por esta habitación que está acá Que a mí me parece lindísima Porque es la habitación yo diría como de los niños De los más pequeñitos cuando vienen Miren qué linda es ¡Voilá! Tiene dos camitas Y tiene un estilo muy hawaiano La madera Por aquí pueden ver un carrito ¡Voilá! Dan a la piscina Así que tienen vista linda por cualquier lado Por atrás y por adelante Vamos a entrar al baño Miren qué belleza de baño A mí me encantan los mosaicos que tienen Que forran tanto lo que es el lavamanos y el shower Y me encanta el letrerito donde dice On Island Time Estamos en el tiempo de isla Es decir, tiempo de ocasiones Aquí les voy a mostrar ahora el gimnasio Donde yo me imagino que Mr. President Le metió duro a la pesa Miren qué bonito está Yo no lo he usado en todo el tiempo que llego aquí Porque ella en vacaciones no se hace ejercicio En vacaciones en gota ¡Ya! Aquí tienen caminadoras Pesas, bicicletas Todo lo que hace falta para hacer ejercicio Y mantenerse en forma Y claro, en una casa en Hawái No pueden faltar las tablas de surfear Los boogie boards Los todoboards Yo no sé nada de esto Todavía no lo he podido hacer Creo que si lo hago me caería Pero nada, igual si lo intento Se los voy a mostrar Por acá está el área de lavado planchado Miren Y como yo les dije Y yo no les miento Miren quién está aquí ¡Tarán! ¡Mr. President Obama! En esta casa Él firmó una extensión De seguro de salud Para las personas Las víctimas Los familiares más cercanos Que sufrieron en el 9-11 Y aquí está Una carta que mandó el Senado A los dueños Diciéndoles Que deberían estar muy orgullosos Porque acá se firmó Una ley muy importante Miren qué bañito de visita Más bonita tienen por acá El papel Me encanta Como les dije La casa es muy aleúrica a Hawái Y yo creo que eso es lo más bonito De las casas Que tengan un tema propio Esta es la entrada oficial De la casa Y como pueden ver Tiene dos puertas de cristal Y miren qué bonito Lo que tenían cuando llegamos Aloha Bienvenidos a familia y amigos Por aquí tenemos El comedor oficial Miren qué bonito está Porque ya casi casi vamos a cenar Yo me imagino Que el Presidente Obama Se sentaba aquí En esta silla Así que yo me voy a sentar aquí también Miren qué lindo El detalle de todo el techo Y toda la casa Y bueno Ahora mismo que como yo estoy sentada En esta silla Yo soy la Presidenta de esta casa Y bueno Hoy como yo soy la que estoy sentada En esta mesa Y aquí a la cabeza Donde seguramente se sentaba Mr. President Yo declaro que seamos felices todos Vamos a la sala principal Miren qué linda es Todo blanco Con panelita A mí me encanta Este asiento es mi favorito Porque es donde tengo la mejor vista Porque miren esa vista Ya es un poquito tardecido Pero se puede apreciar perfectamente Lo bueno que es esta playa Y el paisaje El paisaje es lo máximo Lo máximo Y una de las cosas Que más me ha gustado destacar Mira Me cae Bloopers Eso no va Ahora vamos a la cocina Que es una de mis partes favoritas también Ay es que yo tengo tantas partes favoritas Pero ahí es donde se come Así que esa es mi parte favorita Para empezar Tenemos esto acá Que es como si fuera en forma de bar Es decir Si no queremos cenar En el comedor principal Siempre podemos comer aquí Un poquito más informal Aquí están las reveras Una y dos Aquí tenemos la isla Donde preparamos la comida Aquí está llame Que no se queda en ninguna Por acá tenemos el frenadero Este es un pequeño almacén Que tienen Una veta Más espacio para guardar cositas Una puertecita Que nos saca al patio Como pueden ver Tienen una mallita también Para los mosquitos Y todos esos animalitos Que no nos gustan Si han podido dar cuenta Que la casa tiene un estilo Bien playero Bien relax Y lo mantiene Durante todas sus salas Tanto en la principal Como en el comedor Y como las otras Que vamos a ver Esta sala en especial La hemos utilizado Muchísimo, muchísimo Porque aquí nos sentamos A hablar por la noche Podemos jugar ajedrez Damas Cartas Y leer Nos encanta Aquí también tenemos Un comedor Que utilizamos Para desayunar En la mañana Y a veces Tomamos el almuerzo aquí Y por aquí Podemos descansar Y si queremos Tomar el sol Tenemos estas sillitas Que están por acá Sin dejar atrás Que tenemos un barcito Y así Si tenemos sed O cualquier cosita Podemos tenerlo rapidito Mira lo que me encontré Cuando se puse mal Ya tengo este palo Aquí también tenemos acceso O por allá a la derecha O justo en el medio A la habitación principal Donde dormí el presidente Obama Esta salota que está acá Igual sigue manteniendo El mismo estilo de playa Relax Pero ¿Y dónde está el televisor? ¿Ustedes ven el televisor? A mí me pasó lo mismo Cuando yo llegué y dije ¿Y dónde está el televisor? Bien escondidito Y bueno yo me voy a meter la cuchareta de nuevo Cállate porque yo tenía que decir Y miren quién está aquí Puchi Puchi va a hablarnos un poquito De toda la tecnología Que hay en esta casa Sobre todo en este cuarto Este es uno de mis salones favoritos Ya que tiene todo lo tecnológico Camilita lo deía Surplase y piscina Lo importante en la vida Y shopping Y shopping Pero déjame decirle Que la casa es súper cool Tiene un sistema de sonos Tapa de ozono Sonos con ese De sonido Tiene un sistema de sonido Que se escucha a través De toda la casa Que le ponemos un poquito De musiquitas hawaianas Un poquitico de trap De Bad Bunny Podemos escucharlo En todas las habitaciones Podemos escoger cada habitación Y con este control Que está acá Prácticamente podemos Controlar el mundo Controlar toda la casa Lo que es El sistema de seguridad Sistema de cámara Sistema de televisión Apple TV Todo se hace por este Controlcito que está acá Con solamente tocar Estos botoncitos Podemos controlar Las luces de casi toda la casa Es un smart house Es un smart home Vamos a enseñarle un poquito más No se preocupen Yo les voy a enseñar La habitación Donde durmió Obama También Esta que está por acá Da justo a la piscina Entonces tiene esta entrada Hermosa Miren que linda es Parece de princesa Desde que yo la vi Yo dije Ay Dios mío Parece de un cuatrón De muñeca Como siempre Con una ventana Bien grande Tiene una mesita Este mueble Donde está el televisor Un closet Y el baño Que es hermoso Ahora vamos a esta habitación Que también es súper hermosa Esta habitación Tiene la vista Más bien Al jacuzzi De la piscina Y a mí me encanta Porque a veces Tiene también puesta La cascada Y da ese feeling De que estamos en una isla Como siempre igual Aquí la vegetación No puede faltar Y las ventanas De cristal Bien grandes Una parte del shower Donde uno se ducha Está forrada De cristal Y ahora sí El momento Que tanto Tanto han esperado La habitación Donde se quedó Obama A esta habitación Vamos a entrar Justo entre el comedor Y la cocina Y esta es Literalmente La suite presidencial Entramos Y tenemos Este foyer Aquí Con un retrato De un hawaiano O hawaiana Vamos a empezar Por el dormitorio Esta es La cama presidencial Aquí mismito Durmió Obama Por aquí Tenemos Una salita Pueden ver Que hay un escritorio Un sofá Y esta silla Que me encanta Porque miren La vista Que tengo aquí Es totalmente De cristal Esto es lo máximo Esto aquí Es tan relajante Me encanta La siento así Como tan tranquila Me transmite Tanta paz Creo que es por la vista ¿Ustedes qué creen? Comenten allá abajo ¿Cuál de todas las habitaciones Que han visto hasta ahora Es su favorita? La mía es esta Yo tengo los gustos De Obama Vamos a seguir Al área del baño Aquí hay clóset Pero más bien De lo que es Sábanas Amor Y ese tipo de cosas Me encanta Porque miren Que bien está estudiado Aquí el espacio Estamos en el baño Una vez que entramos En el baño Me encantan Estos dos nichos Que están a los lados Porque tienen Todo lo que son Figuritas de marco Tortugas Vallevitas Pececitos Y vamos a tomar un momento Para ver La hermosa vista Que hay Desde que uno Entra a este baño En esa bañera Se bañó Obama Imagínense ahora mismo Que Obama está bañando ahí Espérense Me voy a meter Aquí se bañó Obama Tiene dos áreas De lavado Una de mujer Otra de hombre Tiene también Un shower Por si no te gusta Bañarte en la pina Mis amores Hemos llegado Al final de este video Déjenme en los comentarios Si les gusta Este tipo de video Donde les filmo Todos los lugares cool Que yo voy Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín colorado El mundo de Camila En la casa presidencial Hoy se ha acabado Chau Chau